Un amistoso que te tocó ser titular, por ahí... ¿Cuánto juega en tu mente, en tu ánimo, todo esto para de cara al inicio del campeonato? No, con mucha tranquilidad creo que lo tomo de la mejor manera. Lo que vengo diciendo siempre es paso a paso esto y cada minuto es importante. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Cómo te sentiste en estos dos amistosos? En estos dos amistosos me sentí muy tranquilo, con mucha confianza que me van dando mis compañeros, así que lo voy tomando de la mejor manera. Partido bastante diferente, el de Olimpo por ahí te exigieron un poco más, tanto con centros, con institutos, si bien no tuvo la pelota, pero no te exigieron tanto. Sí, contra Olimpo fue otro planteo para ellos, fueron más profundos. Instituto quiso buscar espacios por el piso y creo que no lo encontró. No me exigieron mucho, creo que en un solo centro me escolgué y nada más de eso, porque lo cerramos bien, no tuvieron muchas ocasiones. ¿Cuánto vale para vos estar en esta posición ahora, ya peleando el puesto mano a mano con Montoya, ya una semana del campeonato? Para mí es importantísimo, es algo importantísimo, pero siempre peleándola, luchándola, no importa quién ataje, creo que hoy en día no me siento titular como vengo diciéndolo, vengo, hay que seguir luchándola y seguir paso a paso. ¿Madelón qué te dice? No, Leo me da la confianza, me dice que haga lo más simple, que sea un alquero sobrio y es lo que trato de ser. Si hoy tuviera que ponerle un puntaje al equipo, ¿cómo está para el arranque del torneo? No, sigo sosteniendo, estamos de un 8 y un 9, estamos muy bien. Hay detalles que hay que corregir y se va a corregir en la semana, en el transcurso de los partidos ahora que jugamos. ¿Los objetivos para este semestre que queda? Y levantar, cambiar la cara. Por ahí los hinchas te han pedido mucho, tanto en redes sociales, ¿eso te motiva? ¿Cómo le das bola, por decirlo así? Sí, sí, me motiva mucho, pero trato ahora de separar de lado esas redes sociales, pero sí, me motiva muchísimo, creo que la mejor palabra son mis compañeros y mi familia. ¿Cuánto soñaste de estar mano a mano, pelear en un puesto de cara al inicio del torneo? Creo que nada, sí, de estar ahí peleando por un arco y más coloque el arco de Belgrano.